Eduardo Gutiérrez ha hecho uso del Diccionario Teológico Ilustrado de Francisco de la Cueva para justificar su rechazo del término teóticos como Madre de Dios. Los argumentos que Gutiérrez ha usado en un debate con José Villalobos son los argumentos que la Cueva llama mala interpretación y despiste total. Son argumentos que, como dice la Cueva, debemos evitar atribuirle al catolicismo romano y en este caso al Concilio de Éfeso o Calcedonia, cosas que nunca han afirmado. Este mal uso de las fuentes usadas por Gutiérrez nos dice una de dos. Que Gutiérrez no sabe citar fuentes, cosa que yo creo por su falsa deformación académica, o que Gutiérrez deliberadamente malinterpreta sus fuentes para probar su errada conclusión sobre el asunto. Así que vamos a ver si esto es sí o no, o si Gutiérrez en realidad le hace falta lo está haciendo deliberadamente. Ahorita me estoy quitando esto porque no está haciendo frío aquí en mi garage, así que antes de estar hablando mejor me lo quito y así puedo yo hablar con más tranquilidad. Bueno, muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días, como usted esté. Como muchos de ustedes sabrán, ahorita no es hora de que yo hago stream. Usualmente lo hago otra hora, pero no es mi interés primordial llegar a ustedes y poder que ustedes me vean en vivo. Lo que yo quiero es que ustedes puedan después, quizás cuando ya se levanten, vean este stream y puedan así ver de qué se trata. Pero el tema yo creo que es suficientemente claro. Una de las cosas que yo puse hace días fue en Facebook, por eso que muchos de ustedes no lo han visto. En Facebook yo puse un video donde yo mostré cantidad de teólogos y sistemáticas en español, las cuales hablaba del teótocos. Y yo mostré como todos los teólogos de habla hispana o de los teólogos que han sido traducidos a la hispana, bautistas, reformados, todos ellos creen que el teótocos es lo que hemos creído siempre que es, la madre de Dios. Han habido algunos que están queriendo rebuscarse para poder demostrar que esto no es así, que es una interpolación, etcétera, etcétera. Y yo he dicho de que si alguien quiere hacer eso, bueno, que lo ponga en un, en un, ¿cómo se llama? En una, eh, teológico journal, en una revista teológica de patrística y que así pueda convencer a aquellos que sabemos que esto es lo más probable que es, que es madre de Dios. No solamente una paridora de Dios, como se ha querido dar, sino también es madre. Pero, en fin, el tema de este día, como vemos, es, le quiero hacer una respuesta a Eduardo Gutiérrez, de su uso de esta, de, 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 voy a mostrar aquí, porque voy a mostrar otro y voy a leer también de esto aquí. Ustedes lo pueden ver. Y si ustedes están interesados de hacerse este libro, allá en las notas del video, eh, lo pueden hacer. Diccionario teológico ilustrado, eh, por, eh, aquí dice Francisco Lacueva, y fue revisado por, eh, Alfonso Rupero. Vamos a ver ahí, sí. Revisado y ampliado por Alfonso Rupero. Eh, esto data, es tapadura, esta apadura no, no es tapa blanda. Esto data del, del año, le voy a decir, del año 2001, eh, parece que el otro mes van a sacar una nueva imprenta de esto, porque ya se ha, ya se ha acabado. Entonces, Amazon me dice que, de que va a sacar una imprenta en el, en el próximo mes, en junio. Entonces, yo les recomiendo esto, eh, yo les recomiendo que se lo compren, porque es un buen uso, es una, es un diccionario introductivo, no, no es tan exhaustivo como en otros diccionarios, pero sí saca de apuro. Así que, eh, el, tiene, ¿cómo se llama? Aquí son las 12.35 am del día, dice aquí, eh, Juliano. Aquí son las 5.39 de la tarde, domingo, aquí en Australia. Así que para mí es una hora excelente, porque no, no quiere decir que me voy a desvelar más noches haciendo un video. Así que, eh, si usted está viendo, de, de, dame un like, por favor, aquellos que están viendo, denme un like, eh, dejen un comentario, aquellos que yo sé que no lo van a ver en vivo, dejen comentarios abajo, eh, también, eh, compartan el video, y, eh, y vean las notas del video, y en las notas del video van a encontrar links para hacerse de este libro, y de otro que voy a enseñar. Así que, y comprando ese libro, eh, ustedes van a recibir, eh, yo, bueno, yo voy a recibir algo, y también, eh, viendo, también en las notas está TwoBuddy, si a ustedes les gusta hacer videos, y les gusta que le hagan, eh, sugerencias de cómo etiquetar, de, 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 de cómo hacer un, la, la foto del video, etcétera, etcétera, Eh, TwoBuddy ayuda a eso, así que yo le, eh, que yo le recomiendo que ocupe eso, y también así ayuda a este canal. Bueno, lo que yo quiero leer, dado que ya di, eh, dónde usted puede encontrar esto, quiero leer, el, la entrada de Mariología, y la mitad de la entrada, porque la mitad es la que nos, la, la, la que nos, eh, los que los, los que los concierne. En Mariología, en la página 400, porque esto es, eh, este, este artículo, en el diccionario, es una, es, es, es un resumen de lo que después voy a leer yo de su libro. Entonces, voy a leer yo en la página 400, dice, Mariología significa tratado sobre María, es decir, sobre la madre de Jesús de Nazaret. En este artículo tenemos que contrastar las enseñanzas de la Iglesia de Roma con las de la palabra de Dios. El tema tiene dos niveles que estudiaremos por separado, cristológico y soteriológico. Uno. A nivel cristológico, el primer tema es de la maternidad divina de María. El concilio de Éfeso, 431, en su primer anatematismo, definió que Emanuel es de veras Dios y que por lo tanto, la Virgen Santa es madre de Dios, griego Teotocón, puesto que engendró, según la carne, el verbo Dios, oiga, el verbo Dios, del verbo de Dios, hecho carne. La definición es correcta de acuerdo con la palabra de Dios. Lucas 1, 35, versículo 43 también, y Gálatas 4, 4. Entonces, la definición, según la cueva, es correcta conforme la palabra, de acuerdo con la palabra de Dios. La definición es correcta, de acuerdo con la palabra de Dios. Mientras que Eduardo y muchos de que están neciando este punto, rechazan que esto sea cierto. Entonces, ¿cómo es que ellos dicen que la cueva les está apoyando en su punto de vista? y vamos a ver después cómo la cueva tira abajo algunos argumentos que le dio a José Villalobos. Entonces, Eduardo sabe más que la cueva lo dudo, pero veamos por qué es que Eduardo ha usado todo esto así. Ok, seguimos. Si el hijo de Dios nació de una mujer, esa mujer es madre del hijo de Dios, que es Dios como el padre. En efecto, María ejerció con la única persona y entre comillas y con exclamaciones divina de Jesús la misma función maternal que nuestra madre ejerció con nuestra persona. Pues la relación madre-hijo es personal. Oigan lo que está diciendo. Es cierto que la Biblia nunca llama a María madre de Dios porque el griego meter teos o meter tú teos meter teos es madre de Dios y meter tú teos quiere decir madre de Dios vendría a significar respectivamente madre de la divinidad. Oiga bien, una vez más, es cierto que la Biblia nunca llama a María madre de Dios porque el griego meter teos o meter tú teos vendría a significar respectivamente madre de la divinidad o madre de Dios padre, lo cual es totalmente falso en ambos sentidos y esto es algo que Eduardo afirma, afirmó en el y también Núñez afirmó pero más que todo en este caso Eduardo afirmó en su debate contra José Villalobos que María no puede ser madre de Dios porque María no es madre de la Trinidad y vamos a ver después lo que aquí es algo resumido como acabo de decir después la cueva lo dice más detalladamente sin embargo y aquí está lo correcto sin embargo para entonces la devoción a María había crecido tanto que de esa correcta definición dogmática o sea que es correcta definición dogmática correcta definición dogmática déjenme decirle es correcta definición dogmática no es errado Eduardo dice que 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 Éfeso viene del mismo infierno mientras que la cueva dice de que la que la conclusión dogmática que dio Éfeso es correcta y dijo más arriba dice la definición es correcta de acuerdo con la palabra de Dios entonces Eduardo tiene un problema ahí porque Eduardo dice ahí en el ahí en el en el debate de José y ustedes pueden ver en la segunda en de la hora diez minutos de del previo video a este que es donde José y yo vemos parte de lo que Eduardo dijo no lo vimos todo porque ya en la primera parte disculpen aquellos que decían Eduardo pero en la primera parte Eduardo se condenó prácticamente porque miren lo que está diciendo el diccionario teológico ilustrado el propio la cueva está diciendo algo y Eduardo dice otra cosa totalmente como que se hubiera leído otra cosa todo lo que aquí afirma la cueva Eduardo lo rechaza entonces ahí tenemos un gran problema solo de comprensión dice sin embargo para entonces la devoción a María había crecido tanto que esa correcta definición dogmática vino a deducirse vino a deducirse una especie de secrilación sacrilización del útero de María como si el si el haber engendrado según la carne el verbo de Dios requiriese y aquí donde dice y aquí ya sigue otra cosa ya la prepuesta originidad de María cosa que aún los reformadores magisteriales como Lutero Calvino y su indio que creyeron la inmaculada concepción de María también es algo unido al dogma anterior está la enseñanza católica que nadie puede evitar durante toda la vida todos los pecados veniales a no ser por especial privilegio de Dios como lo sostiene la iglesia acerca de la bienaventurada virgen sin embargo no es dogma por no haber sido definido claramente la asunción corporal de los cielos o sea que y ahí ya vienen otros problemas que sí que bueno y el peor para mí a nivel sotrológico el primer paso hacia la moderna mariología fue dado a anunciar el paralismo de Eva María en el sentido de que así Eva como Eva fue la primera causante de nuestras ruinas y también María dio el primer paso de nuestra salvación entonces todo esto son críticas justas son críticas justas pero yo me quiero centrar en lo que dice y lo voy a leer de vuelta a nivel cristológico el primer tema es de la maternidad divina de María el concilio de Éfeso en su primer anatematismo definió que Emanuel es de veras Dios y que por lo tanto la Virgen Santa es madre de Dios puesto que engendró según la carne el verbo de Dios hecho carne y oigan lo que dice la cueva la definición es correcta de acuerdo con la palabra de Dios no soy yo el que estoy diciendo eso es la cueva mientras que Eduardo ha usado la cueva según él para poder destruir lo que es la madre de Dios según Éfeso recordemos también que Eduardo ha dicho no sé si lo ha dicho otra vez pero en el debate con José Vialobos dijo que que el concilio de Éfeso viene del mismo infierno mientras que la cueva dice que el concilio de Éfeso dio una definición correcta la definición correcta de acuerdo con la palabra de Dios Lucas 1.35 versículo 43 Galatas 4.4 que Galatas 4.4 hicimos un gran el video José y yo y en ese video mostramos y lo van a poder ver aquí arriba lo van a poder ver lo voy a poner aquí cuando esto ya se se procese es un video donde vemos como los padres de la iglesia ven Galatas 4.4 que es uno de los principales textos que tenemos nosotros contra los docetistas tanto antiguos como modernos porque también Eduardo tiene tendencias docetistas entonces tenemos que ver que estos textos como los padres de la iglesia llegaron a tener y el gran problema es este les voy a decir que han llegado y una cosa que hice una encuesta aquí en mi facebook aquí en mi canal de youtube si Cristo tuvo ombligo o no porque muchos han dicho que Cristo no tiene ombligo porque Cristo no tomó de la placenta no tomó absolutamente la de María o sea que fue un ser totalmente diferente a nosotros los únicos que de verdad no tuvieron ombligo porque nunca tuvieron en el vientre de una persona fueron Adán y Eva pero Jesús si estuvo en el seno de María y él fue como nosotros en todo excepto el pecado bueno sigo si el hijo de Dios nació de una mujer esa mujer es madre del hijo de Dios oiga madre del hijo de Dios que es Dios como el padre en efecto María recibió como la única persona divina entre de Jesús entre comillas entre paréntesis pone aquí la misma función maternal que nuestra madre ejerció con nuestra persona pues la relación madre hijo es personal es cierto que la Biblia nunca llama a María madre de Dios porque el griego meter teos o meter tú teos vendría a significar respectivamente madre de la de la divinidad o madre de Dios padre lo cual es totalmente falso en ambos sentidos y eso es lo que y eso es lo que Eduardo y sus seguidores afirman una y otra vez hay uno hay uno que afirma de que nosotros tenemos nosotros tenemos somos politeístas porque estamos siguiendo un Dios que tiene una madre y un Dios que no tiene madre no no esto rechaza esa forma de pensar ahora quiero 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 hacer otra 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 cosa quiero decir otra cosa en el cómo se llama en el debate también se hizo burla con respecto a a lo que se conoce como silogismo y a mí me han dicho también prácticamente me dijo entúbate tu silogismo que ustedes saben que esa expresión es fuerte pero en fin el silogismo es parte de como nosotros pensamos y saben quién define el silogismo si ustedes van a silogismo en este diccionario la cueva te manda a otro artículo de él el primer artículo de la letra R que es raciosismo y voy a leer ahí voy a leer lo siguiente página 501 dice así este vocablo viene del verbo raciocinio este vocablo viene del verbo latín latino de de poniente raticionari razonar y este es el sustento el sustantivo ratio rationis cálculo cuenta relación facultad de razonar etcétera antes de entrar en el tema he de hacer una advertencia necesaria para hablar con toda precisión en esta materia y como y como les he dicho una y otra vez esto es de hablar con precisión no hablar como como lo hace Eduardo Eduardo habla cualquier cosa con tal de ganar su debate y lo que pasa es que hace un sinfín de errores lógicos y doctrinales pensar es propio de todo ser de naturaleza espiritual incluido Dios y los ángeles pero razonar es propio del ser humano que para llegar al conocimiento de la verdad necesita pasar de una afirmación a otra en virtud de la conexión existente entre ambas mientras que Dios y los ángeles seres puramente espirituales conocen por intuición directamente el raciocinio puede ser inmediato inmediato raciocinio inmediato es pasar por una afirmación a otra sin que nadie sin que nadie sin que medie medie una tercera que las une por ejemplo si de la simplicidad del alma humana deduzco directamente su inmortalidad por la mera penetración en el concepto de simplicidad dos raciocinio inmediato es pasar de una afirmación a otra mediante una tercera que las une por ejemplo si de si de la afirmación de que pedro es un hombre deduzco que es mortal mediante la afirmación de que todos los hombres son mortales este modo de razonar se llama silogismo además del silogismo hay las siguientes clases de raciocinio inmediato y hay raciocinio por analogía raciocinio por convergencia raciocinio apagógico y raciocinio de retorsión pero aún aquí la cueva hace uso del silogismo y no lo condena entonces que está pasando Eduardo está usando a la cueva como caballito de Troya porque según él con esto él va a vencer a la doctrina del señor o va a vencer el pensamiento que María es la madre de Dios muchos me dijeron ah él citó buenas fuentes aquí está sí exactamente citó una fuente pero la manipuló y no la lee conforme la cueva pero bueno aquí este libro si lo quieren lo van a poder comprar ahí están en las notas del video ustedes pueden irse a Amazon a comprar este libro y ayuda a mi canal y usted va a ser también bendecido si lo tiene ahora vamos a ver este libro también está ahí en las notas del video usted puede ser curso de formación de teológica evangélica tomo número 8 catolicismo romano me acuerdo que hace años si usted ve hace años por ahí el 2011 también yo hice un video corto lo hice en mi teléfono me acuerdo hice un video corto respondiéndole a alguien con respecto al catolicismo romano y hoy estoy hoy tengo que estarle respondiendo a Eduardo con respecto a esto porque Eduardo también no sabe de esto pero muchos lo siguen muchos lo siguen por su odio al catolicismo romano y no porque creen o saben mejor dicho del catolicismo romano pero si usted quiere saber del catolicismo romano la cueva es un gran un gran tomo y después voy a estar leyendo acerca que pasó en como se llama en el en el concilio de Éfeso y después lo voy a estar leyendo de aquí por José Grau todos ellos son escritores españoles y también son escritores de Clilla pero bueno este esto está ahí abajo este lo puede encontrar y yo quería cambiar el micrófono pero el micrófono no deja que la cámara trabaje no sé qué pasa con el Blue Jerry estoy bien desconcertado con eso lección número 15 de este libro lección número 15 página 94 comienza es una página son dos páginas y media que vamos a leer pero aquí destruye todo lo que todo lo que Eduardo ha dicho con respecto al tema lo refuta y lo descubre que él está creando un hombre de paja para después tirarlo y sus seguidores repiten y repiten y repiten lo mismo llegando a la irracionalidad diciendo de que Jesús no tenía ombligo entonces bien tremendo porque entonces si Jesús no tiene ombligo Jesús no es hombre como nosotros entonces la muerte el pago del pecado no ha sido pagado o sea que el silogismo si Jesús no es hombre y supuestamente se tiene que pagar el hombre es el que tiene que pagar por el pecado con su muerte si Jesús no es hombre entonces la muerte no ha sido pagada porque ellos dicen que Jesús es otro ser no tiene nada genético de María ni nada de eso él es otro ser entonces es un neodocetismo le podría decir que en el antiguo docetismo el original docetismo decía de que Jesús no era ser humano sino que era como un fantasma en este no este es un alien un alígena o sea que ya han progresado estos 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 docetismos pero veamos tienen docetismo tienen nestorianismo o sea que ellos al no saber las herejías y no saber las escrituras llegan a decir cosas y aquí tres cosas principales va a refutar la cueva que es lo que Eduardo Gutiérrez dice página 94 lección 15 dice la maternidad divina de María y su virginidad perpetua no vamos a hablar de la virginidad perpetua porque eso no es el tema aunque si es algo que yo no creo yo no creo como como bautista no creo digamos muchos luteranos lo creen algunos anglicanos lo creen algunos calvinistas lo creen pero yo no lo creo así que dejemos eso bien claro para entrar y si usted está viendo esto déjeme un like si usted lo está viendo en facebook déjeme un corazón o un like también si lo está viendo en youtube déjeme un like vea las notas del video si usted quiere comprar este libro ahí están las ahí está el link para comprarlo por medio de amazon el otro libro que hablé el diccionario teológico ilustrado también por la cueva no sé si ya se agotó pero para el otro mes van a tirar otro otro tiro dice otra tira de libros otra imprenta imprenta libros lo van a hacer en el en amazon dice eso pero yo creo que está disponible también ahora en este momento bueno dice así la maternidad de maría respecto al hijo de dios contra nestorio que ponía dos personas en cristo unidas moralmente y aquí tiene una nota al pie dice el error de confundir persona y naturaleza condujo a la herejía de nuestro organismo dos naturalezas dos personas aquí está lo que dijo este hombre manchaca o algo así se dice esa apellida donde 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 él dice que nosotros somos politeístas y la del monofisismo una persona una naturaleza bueno contra nestorio que ponía dos personas en cristo unidas moralmente haciendo así a maría madre del hombre pero no del hijo de dios el concilio de éfeso año 431 definió si alguien no confiesa que el emmanuel cristo es verdaderamente dios y por tanto que la santa virgen es madre de dios griego teotocos que dio a luz a dios ya que se engendró según la carne el verbo de dios hecho carne ese anatema y una vez más tengo que enfatizar el verbo de dios no está hablando de padre no está hablando del espíritu santo el verbo de dios el hijo de dios de dios padre cuando la gente dice dios no puede ser padre dijo eduardo por ejemplo el día del debate porque dios no es padre del hijo de dios maría no es madre del espíritu santo o del padre de maría no es madre de la trinidad nunca nadie ha hecho eso nunca nadie ha hecho eso suena bonito suena como que es la erigía pero nunca nadie ha hecho eso eso es un hombre de paja que están haciendo y sigamos lo que dice aquí la cueva la cueva que recordemos que es lo que eduardo está usando supuestamente el artículo diccionario teológico ilustrado que usó para supuestamente el refutar y ahora vimos que no pero dardo lo lee mal la definición por tanto es primordialmente cristológica teótocos no se refiere a maría se refiere a cristo es cristológica con el intento de preservar la unidad de persona en cristo no obstante la dualidad de naturaleza divina como unigénito del padre igual a él humana siendo hombre perfecto aunque sin pecado los pasajes nobo testamentarios que avalan esta definición son Lucas 1.35 y aquí esto lo que dice Lucas 1.35 por lo cual también el ser que nacerá santo será llamado hijo de Dios ve Lucas 1.43 ¿por qué se me concede a mí que la madre de mi señor venga a mí? nótese que el kirio de Isabel o de Elizabeth en el Adonai es el Adonai del Antiguo Testamento o sea Dios y esto es otra cosa que Eduardo rechaza Eduardo rechaza él dice que simplemente que es lo que viene mi señor como cualquier otra como un don pero no o señor como mesías pero no como Dios en cambio aquí la cueva y todo el cristianismo por mil mil novecientos años mil novecientos cincuenta años pongámosle ha creído lo que dice lo que dice la cueva que dice ¿por qué se me concede a mí que la madre de mi señor venga a mí? y está en paréntesis nótese que el kirio de Isabel es el Adonai del Antiguo Testamento o sea Dios no es solamente un señor sino que es el kirio del Antiguo Testamento ya va el primer rechazo de lo que Eduardo dice la cueva lo refuta no tiene por dónde irse Eduardo que está prácticamente en su en su afán de rechazar lo que la iglesia lo que los cristianos hemos creído siempre lo que a un Lucas se le creía él lo refuta y dice que no que eso no quiere decir lo que la cueva y todos creemos que quiere decir Caratras 4.4 Dios envió a su hijo nacido de mujer cosa que una vez más esto ya lo hicimos con José Villalobos en un intento de confirmar esto la teología católica echa mano correctamente no oiga lo que dice la cueva correctamente de la metafísica vulgarizada diciendo que María es madre de Dios porque ejercitó con la única porque ejercitó con la única persona de Jesús el hijo de Dios que es Dios como el padre la misma función maternal que nuestras madres ejercen respecto a nuestras personas a pesar de que nuestras madres solo nos suministran el organismo corporal no el alma donde se encuentra el principio radical de la individuación personal o sea que el alma María dio el cuerpo pero el alma como sabemos nosotros es obra del Espíritu Santo de eso es lo que dio Dios no fue María María no le dio el alma bueno el hecho de el hecho de que el Nuevo Testamento jamás llama a la Virgen María madre de Dios podría explicarse por la mala interpretación que a este epíteto hubiesen dado tanto los judíos madre de Jehová o de Yahvé como los gentiles una divinidad femenina entonces aquí ya vamos viendo por qué no encontramos eso tal cosa y eso es un argumento lo que Eduardo está haciendo mucho con todos sus seguidores y aquí dice que yo le tiro a los seguidores bueno es que están siguiendo una herejía y se los voy a decir por amor a ustedes para que salgan de ahí y para que vean que aún las fuentes que Eduardo apela los refutan ya van dos veces ya van dos veces que está ya lo refutaron con respecto a que bueno ya van tres veces diría yo lo refutaron de que es teótocos ¿por qué? porque dio a luz al Hijo de Dios que es igual al Padre pero solamente es teótocos hijo del del primogénito del verbo del Hijo no es madre ni del Padre no es madre ni del Espíritu Santo segundo cuando Eduardo rechaza de que cuando llega María a Elizabeth o a Isabel como le dice aquí la diferente versión en Lucas 1.43 ¿por qué se me concede a mí que la madre de mi Señor venga a mí? Eduardo dice que sí Señor es un amo eso es lo que quiere decir mientras que la cueva y el resto nosotros los cristianos creemos lo que dice la cueva nótese que el Kirio de Isabel es el Adonai del Antiguo Testamento o sea Dios entonces esto es lo tremendo que ha llegado Eduardo Gutiérrez a rechazar lo que lo que los teólogos dicen lo que la iglesia ha creído tanto católica como evangélica y él con tal de rechazar eso según el defender para que no haya idolatría está dispuesto a quitarle la deidad a Cristo y hacerlo un mero hombre eso es el problema y seguimos bueno y el último y el último que cuando se le dice no se le puede decir madre de Dios que la Biblia nunca le ha hecho así ¿por qué? porque si le dicen así como dice la cueva lo vale volver a leer el hecho de que el Nuevo Testamento jamás llame a la Virgen madre de Dios puede explicarse por la mala interpretación que este epíteto hubiese dado tanto a los judíos madre de Jehová o madre de Yahvé como a los gentiles una divinidad femenina y esto es otro punto ahorita que voy a leer página 95 segundo párrafo no debemos caer en el mismo error que en Estorio mal interpretando este epíteto e imputando a la iglesia de Roma lo que nunca ha enseñado una vez más eso es lo que era lo que hace una y otra vez Eduardo y sus seguidores imputan cosas se inventan cosas que nunca ha pensado ningún cristiano y ellos si en su mente que está mal que está llena de herejía si la pueden inventar y dice dice esto de la iglesia de Roma dice Roma no dice que María sea la madre de la naturaleza divina de Cristo sino madre del hijo de Dios según la carne como vemos en Galatas 4 4 por tanto arguir que el llamara a María madre de Dios equivale a convertirla en creadora de su creador es un despiste total son dos cosas entonces es es mal interpretando un epíteto e imputando a la iglesia de Roma y a los cristianos porque a todos porque estos individuos no solo Eduardo sino que toda esta gente todos dicen que todos estamos mal en ese sentido que nosotros enseñamos eso lo que nunca hemos enseñado lo que nunca se ha enseñado Roma no dice que María sea la madre naturaleza divina de Cristo sino madre del hijo de Dios según la carne por tanto arguir que el llamar a María madre de Dios equivale a convertirla en creadora de su creador es un despiste total esto lo dice y yo creo que Ross Engels tuviera que oír esto porque yo le recomiendo este libro que lo compre con el link que de hoy que ayude al canal ahora número dos quisiera leer un parte de esto dice aquí Andrés Ramos si María no era madre de Dios entonces se sigue que Jesús no era totalmente Dios así el hermano Eduardo niega imprecisamente la simplicidad divina y la edad de Cristo exacto lo que acabo de decir eso es lo que hace Eduardo él dice que él es divino pero yo no sé si es divino cuando llegó a ser divino si es divino desde la eternidad dice dice él que Jesús pero Jesús existe exactamente cuando está cuando ese cuando empieza el embrio adentro de María ese óvulo ya es fecundado por Espíritu Santo y empieza a reproducirse ahí empieza Jesús él pone a Jesús como un ser preexistente y no es el hijo el verbo la segunda persona de la trinidad que es preexistente Jesús tuvo un comienzo por eso es que vino vino acá y se encarnó y eso es lo que no entiende eso es lo que no quiere entender Eduardo más dice falsos falsas consecuencias de la falsas falsas consecuencias de la definición de Éfeso dice en la cueva número 2 más aunque la definición de Éfeso aparezca correcta debemos hacer dos observaciones de suma importancia a nuestra personalidad emerge automáticamente de nuestra naturaleza humana tan pronto como esta es concebida en el seno materno mientras que la persona divina de Cristo preexistía oiga persona divina de Cristo no estamos hablando de Jesús de Cristo preexistía desde la eternidad a su naturaleza humana forma formada en el seno de María de tal manera que mientras la formación de nuestra personalidad está fundamentalmente subordinada a la función maternal de nuestras madres la personalidad divina de Cristo trasciende infinitamente la función maternal los derechos maternos y los poderes naturales de María B las conclusiones teológicas de la de la dogmática de Roma han sobrepasado excesivamente el tenor de la definición de Éfeso de que de que la santa virgen engendró según la carne el verbo de Dios hecho carne urgiendo indebidamente univocamente es decir equiparando totalmente la maternidad de María con la de nuestras madres la relación maternal de María respecto al hijo de Dios hasta llegar a a concluir a que María pertenece internamente al orden hipostático trinitario o sea al círculo íntimo del Dios trino como madre del hijo y esto es un error está ya diciendo la cueva que es un error que y ve que María bueno ve que María fue ónticamente santificada por el mero hecho formalíter de su maternidad divina y sé que por que por tanto María fue absolutamente impecable por necesidad moral y aquí dice aquí hay una nota al pie dice el número 6 en términos filosóficos la necesidad es a metafísica cuando surge del concepto esencial de una cosa como la redondez de un círculo de ahí que la cuadratura del círculo sea un absurdo fuera del objeto de la omnipotencia divina y aquí está la cosa que José cuando ocupó el el ejemplo del cero en en el debate de con Eduardo Gutiérrez todos se perdieron todos perdieron todos perdieron porque no sabían lo que estaba hablando mire lo que está hablando ahora la cueva la cueva está lo vuelvo a repetir en términos filosóficos con la necesidad es a metafísica cuando surge y acordémonos que esta palabra metafísica la hizo una mala palabra prácticamente Antonio Bolani es una persona que no entiende otro también que no entiende nada de nada de filosofía ni de doctrina bíblica metafísica cuando surge el concepto esencial de una cosa como la redondez de un círculo de ahí que la cuadratura del círculo sea absurdo fuera del objeto de la omnipotencia divina o sea no puedo decir yo un círculo cuadrado porque eso eso es eso es un error no existe un círculo cuadrado un círculo es un círculo física cuando surge de las leyes físico químicas de naturaleza como es para el fuego el quemar aunque el ejercicio de esta propiedad puede ser suspendida milagrosa o naturalmente posee moral cuando surge de la dignidad de una persona o de las constantes ordinarias de la conducta humana como es el galardón prefijado para un campeón o inventor bueno sigo el último párrafo no estaré no estará además de advertir que la definición dogmática de la maternidad divina de María tuvo lugar en Efeso seguida con una procesión de antorchas un siglo después que los gentiles hubieran entrado masivamente oficialmente en la iglesia no verían los efesios en este título una base para un culto sucedáneo de Diana Hechos 19-34 comparando el título Reina del Cielo de antigua tradición Mariana que se da a María en la letanía lauretana con los himnos romanos Avesta y el mismo título Reina del Cielo dado a Starte en Jeremías 44-17 y 19-25 versículos no será difícil establecer una conexión de raíz humanística entre el culto pagano a las deidades femeninas y ciertas exuberancias del culto a María bueno y ahí sigue con la perpetua originidad de María y sigue con otras cosas también cada punto que el diccionario dio aquí prácticamente viene siendo un capítulo completo así que yo les vengo a dar estos dos recursos los pueden comprar ahí abajo en las notas están el diccionario teológico ilustrado por la cueva que la página 400 es donde Eduardo ocupa o trata o pretende ocupar como se llama a la cueva como caballito de Troya para él defender su herejía en Mariología la entrada está en la página 400 y usted puede leer lo que está en el primer párrafo y en el segundo en el segundo bueno no párrafo sino que en la primera sección y la segunda sección y lo que dice y como Eduardo se equivoca totalmente citando este libro y luego lo que él dice y lo voy a volver a leer porque es cortísimo cortísimo y también acerca del silogismo también habla acerca del silogismo ellos rechazan los silogismos mientras que la cueva afirma los silogismos así que bueno Mariología Mariología significa tratado sobre María es decir sobre la madre de Jesús de Nazaret en este artículo tenemos que contrastar las enseñanzas de la iglesia de Roma con las de la palabra de Dios el tema tiene dos niveles que estudiaremos por separado cristológico y su otro y esto es corto a nivel cristológico el primer tema es de la maternidad divina de María el concilio de Éfeso en su primer anatematismo definió que Emanuel es de veras Dios y que por lo tanto la Virgen Santa es madre de Dios Teotocon puesto que engendró según la carne el verbo de Dios hecho carne la definición es correcta dice dice la cueva de acuerdo con la palabra de Dios Lucas 1 1.35 versículo 43 cosa que el 43 es el que el que rechaza Eduardo y Gálatas 4.4 si el hijo de Dios nació de una mujer esa mujer es madre del hijo de Dios que es Dios como el padre en efecto María ejerció con la única persona divina de Jesús la misma función maternal que nuestra madre ejerció con nuestras personas pues la relación madre-hijo es personal es cierto que la Biblia nunca llama a María madre de Dios porque en el griego meter teos o meter tú teos vendría a significar respectivamente madre de la divinidad o madre de Dios padre lo cual es totalmente falso en ambos sentidos cosa que nunca hemos dicho a nadie solamente ellos dicen que nosotros decimos eso cosas que nunca he dicho sin embargo para entonces la devoción a María había crecido tanto que esta correcta definición dogmática vino a deducirse una especie de sacralización del útero de María para como si el haber engendrado según la carne el verbo de Dios requiriese y ahí sigue lo demás la perpetua virginidad y otras cosas así que quiero dejar así terminado este video demostrando estos dos libros ustedes los pueden comprar ahí están las notas del video abajo ahí están las notas para que usted lo quiera comprar en Amazon después voy a estar viendo también en Patreon soy asociado afiliado así que puedo hacer yo le recomiendo estos libros para su estudio teológico es una introducción y nos abre la mente cuando personas como Eduardo o cualquier otro pseudo apologista o persona que crea que sale apología viene y quiera venir a engañar a la iglesia del señor diciendo cosas que la iglesia tanto va en este caso la iglesia católica como también los otros evangélicos nunca hemos creído y que ellos prácticamente están creando una nueva secta dentro de nuestras iglesias diciendo de que Jesús no tiene ombligo que la Biblia en Lucas 1.43 no quiere decir lo que todos los cristianos hemos creído inventándonos también muñecos de paja para poder defender doctrinas que vienen de lo más profundo del infierno eso sí el concilio no viene de lo más profundo del infierno como dijo Eduardo sino que dice la cueva correctamente dio las definiciones lo que sí viene de lo más profundo del infierno es lo que Eduardo está enseñando que es lo mismo que Nestorio enseñó y como hemos podido ver también es lo mismo que el docetismo enseñó que es gnosticismo entonces yo les recomiendo que se hagan de estos libros si alguien tiene una pregunta o un comentario lo pueden hacer ahora yo le invito a hacer un comentario si no pues voy a irme despidiendo yo sé que ya es de madrugada ya en Latinoamérica déjeme un like a este video si le ha fortalecido la fe comparte este video para que este error que Eduardo y muchos otros están compartiendo no se vaya más allá tenemos que parar esto tenemos que parar esto y aún yo ya escribí en el Facebook y puse la foto y puse la captura donde Twitter donde Miguel Núñez afirma el nestorianismo y yo puse y etiqueté a los del Bautista del Sur preguntándoles si eso es lo que ya se enseñan los Bautistas del Sur porque Núñez se ha declarado nestoriano no declarando que es nestoriano pero diciendo y negando todo lo que hemos visto que la cueva y los cristianos hemos creído siempre así que él ya se puso fuera del cristianismo prácticamente y así que yo les invito a que a que vean las notas del video puedan apoyarme tanto como se llama si ustedes desean por medio Patreon o por medio Paypal no se olviden también de que si hacen videos de esta de esta índole evangélica o de cualquier otra forma está TubeBuddy para que ustedes puedan hacerlo de una forma que les ayude para hacer etiquetar y hacer y hacer otras cosas que uno necesita hacer esto y aquí está Andrés el problema es también que lamentablemente el hermano Eduardo niega la validez de los concilios exacto el único el problema con Eduardo es este el único la única autoridad que él que Eduardo acepta es es él es él es la única gracias hermano joven gracias porque joven no lo soy ya tengo 49 años yo no me llamo joven me llamo joven Andrés ese es el problema de Eduardo Eduardo y muchos de estas personas no aceptan nada de que no vaya conforme a su poco entendimiento a su poco entendimiento y ya a enseñar herejías ya que enseñar herejías y se enojan si uno las los quiere corregir y usan y usan como hemos visto usan recursos evangélicos torciéndolos yo pienso no tanto torciendo Eduardo yo ya he hablado con él yo ya sé más o menos el nivel intelectual que él tiene no los entiende y ve ciertas cosas y llega a a conclusiones erróneas ese es el problema de Eduardo hay que hablar por Eduardo yo hablé con él horas y horas y no me hizo caso y yo le dije yo no te puedo apoyar hasta me di como 8 o 9 horas pensarla lo apoyo no lo apoyo lo apoyo porque llegamos a un acuerdo yo no iba a hablar de él y vamos a convivir pero sin estar hablando o si no me bloqueaba porque yo porque yo le dije que yo no puedo parar yo no puedo parar porque él está torciendo todo como hemos visto ha torcido las cosas ha torcido hasta hasta las fuentes que él ocupa las tuerce entonces yo le dije yo no puedo parar yo tengo un compromiso porque a mí Eduardo me cae bien ha sido buena gente conmigo entonces como se llama aquí aquí como se llama si María es madre de Dios no tendría que ser madre de las tres personas de la divinidad claro que no gracias por la enseñanza ya está ya está contestado está contestado por él por el mismo Francisco La Cueva y está contestado por todos los teólogos que han insistido yo no Diego esto es cuando se cuando se hace esa observación o o esa esa acusación es no saber en pensar prácticamente no saber pensar porque decimos madre de Dios porque porque entonces Jesús es Dios sí o no que salió de Jesús verdad entonces y como como dice Francisco La Cueva lo dijo tanto en su libro como en su en su entrada de diccionario esto es una es una definición cristológica y aquellos que no creen esto son anatemas lo siento mucho son anatemas y tienen que arrepentirse y volver a lo que no la iglesia católica cree y eso que no hemos citado Isaías claro eso es lo que pasa los diccionarios de los libros a veces son pocos son cortos pero dan los los versos los textos claves para que nosotros podamos ya entender todos y como le digo que y como quiero volver a leer esto con respecto a lo que a lo que como se llama a lo que a lo que niega tanto Eduardo dice aquí Lucas 1 43 porque se me concede a mí que la madre de mi señor venga a mí nótese que el kirio de Isabel es el Adonai del antiguo testamento sea Dios y esto es algo que Eduardo rechaza lo rechaza porque si él acepta eso se le cae todo y yo cuando dijo eso yo quedé pero yo no sé si aún estaba hablando con él pero yo quedé asombrado porque no puede ser así no puede ser así así lo hemos entendido o sea es como que me digan a mí que cuando Jesús dijo yo soy la puerta no no Jesús no dijo que era la puerta Jesús dijo que era el zaguán bueno es lo mismo casi pero 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 Jesús no ocupó la palabra zaguán ocupó puerta entonces no pero yo puerta lo quiero ver entonces así mismo nosotros sabemos lo que la Biblia dice sabemos lo como se ha entendido y Eduardo desgraciadamente rechaza aún eso así que oremos por Eduardo Eduardo no es mala gente sus seguidores no creo que sean mala gente pero si están engañados y si seguir así y mueren así pues lo siento mis hermanos lo siento mis amigos van a morir creyendo en un Cristo de que no es el Cristo de las escrituras sino es el Cristo de su imaginación es un Cristo que han creado porque creen que el catolicismo tanto odio tiene contra el catolicismo que crean otro Cristo o sea que terminan haciendo lo mismo que ustedes culpan al catolicismo hacer que ellos siguen otro Cristo que yo les bendiga mis hermanos entonces no se olvide darme un like no se olvide de compartir este video no se olvide suscribirse al canal eso ayuda mucho no se olvide también de ver las notas del video donde usted puede encontrar cómo ayudarme en tanto en Patreon como en Paypal para poder hacerme estos libros este libro me acuerdo que yo lo mandé a traer cuando tenía como 21 años y fue y aún lo sigo lo sigo usando a mis 49 años y está bien nuevito lo cuido los cuido estos libros porque estos libros me costaron mucho traerlos aquí a Australia y yo les recomiendo que ustedes los compren no solamente los bajen de PDF sino que los compren porque Clie solamente va a saber que ustedes están pendientes de estos libros si los compran si los bajan por PDF bueno ustedes lo van a leer y cierto pero Clie no sabe no ve que hay demanda entonces termina ya no va a imprimir esas cosas así que Dios les bendiga mis hermanos hasta la próxima y próximamente voy a estar leyendo lo que pasó en Efeso de este libro este libro después voy a poner el link para que ustedes lo compren este libro cuesta más este libro cuesta mucho más encontrarlo así que es muy raro a mí me lo regaló un hermano español Tony Cala y él me lo regaló muchos años atrás así que gracias saludos Sergio Rey saludos allá también que les bendiga mis hermanos los dejo dormir yo aquí ahora voy a hacer un video en inglés para los de mi iglesia que les bendiga